Era yo la caldra Que ya se pate pia saljavani E raja chan bhar me moan nahi mani E g, I know Que ya se pate pia saljavani E raja chan bhar me moan nahi mani Dehiya se raja ji sattal raha Dehiya se raja ji sattal raha La 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 Jevu tukle ja gal raha Dehiya se raja ji sattal raha Jevu tukle ja gal raha Dehiya se raja ji sattal raha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!